Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. Hemos visto la anterior nota en la cual se sesiona en comisión en el Consejo de Barranca Bermeja. Por eso buscamos a la Presidenta del Cabildo, Diana Jiménez, con la buenas tardes señora Presidenta. ¿Qué opinión le merece esta sesión que adelantan en comisión las nuevas mayorías? Bueno, muy buenas tardes para todos los barranqueños. Yo sigo insistiendo, Pedro, en que es importante contextualizar a los barranqueños de lo que está sucediendo dentro del Consejo. Una comisión en la cual ellos hicieron, el presidente de la comisión primera y tercera, hizo una citación el día de antier, en horas de la noche, 8 de la noche nos llegó el correo para esta citación. Y ayer, de manera casi que inmediata, le respondo a los presidentes de la comisión que es imposible realizar unas sesiones presenciales dentro de la Corporación Edilicia, porque cabe recordar que el pasado 5 de octubre tuvimos inconvenientes e incumplimiento de protocolos de bioseguridad dentro de la Corporación Edilicia. Entonces, les manifesté, fue enviado el correo, están los soportes. La verdad, sigo insistiéndole a los honorables concejales que no arriesguen su vida, que no sigan pasando por encima de las decisiones que hoy una mesa directiva viene trabajando y viene entregándole a cada uno de los honorables concejales de forma ordenada, legal y precisa. Dice que tienen todas las normas, tienen vestidos de bioseguridad, ¿qué opinión le merece? Pues pueden estar vestidos con todos los trajes, como se evidenció en las redes sociales, pero también es importante recordar que hoy nosotros tenemos una ARL, que es la Administradora de Riesgos Bolívar, la cual solicitó un plan de acción. Hoy estamos trabajando en ellos, nuestro profesional en seguridad y salud en el trabajo ya hizo la entrega de este plan de acción. Hoy en horas de la tarde estaremos haciendo la socialización, ya fue convocada la mesa directiva para esta reunión y poder revisar cuáles son los pasos a seguir dentro de la Corporación Edilicia, porque de lo que sí puedo dar tranquilidad a los barranqueños es que los proyectos de acuerdo y todo el trámite administrativo que se requiera del Consejo, pues se reanudará, pero de manera segura. ¿No hay fecha para plenarios todavía? En el momento no puedo darle una fecha estable, pero muy seguramente en los próximos 3, 4 días estaremos dando ya noticia de qué sucederá dentro del Consejo de Barranca Bermen. El presidente del Consejo, Diana Jiménez, hablando sobre esta situación que se presenta hoy en la Corporación con la acción en comisión de la nueva mayoría. Continúan ustedes con más información en estudio. Buenas tardes.